Yo les voy a tocar el tema de emprendimiento. En realidad soy presidente de la Cámara Perón de Comercio Electrónico, pero soy un emprendedor. De hecho, la Cámara es mi hijo. Así que voy a contarles todas las cosas que hemos hecho para hacerla crecer, las cosas que estamos haciendo, y un poco para que contrasten qué es lo que se necesita en realidad para sacar afuera un proyecto. Suena muy romántico todo ese tema del emprendimiento, pero en realidad hay bastante esfuerzo detrás. Si creen que independizando se van a dejar de trabajar ocho horas, mentira, yo duermo tres horas al día. Así que quiero un poco que vean y compartir un poco experiencias con las cosas que hemos hecho y al final, de repente recibir preguntas, pues por mí es genial. Quiero tocar tres puntos, como les dije, contarles un poco mi experiencia emprendedora y las cosas que estoy desarrollando. El punto dos, como país, si estamos preparados para competir en la era digital. Y el punto tres, estrategias para emprender en la era digital. Un poco yendo acorde con el título, que creo que está interesante. Quisiera dos preguntas. La primera, ¿cuántos tienen ya un emprendimiento en marcha? ¿Cuántas personas tienen ya un emprendimiento en marcha? ¿Ya? ¿Y el resto? Pensando en... ¿Verdad? ¿Sí? ¿Y hace cuánto están pensando? Análisis es parálisis, ¿eh? Acá el tema es lanzarse y equivocarse, porque si no se equivocan, ¿quién les va a enseñar a ustedes? Esto es como salir a nadar, aprender a nadar. ¿Alguien ha aprendido a nadar en academia? ¿No? Bueno, cuando van a una academia, y es obvio, pues si yo no sé nadar y me quiero tirar, estoy así como el chavo, ¿no? Si me lanzo, si me lanzo. Y créanme que el instructor, llega un momento a mí me pasó que se harta, ¡ay papito, a ver! ¡Pum! Y caballero, o sea, haces perrito o lo que sea, pero llegas a la otro día. Y poco a poco, empiezas a agarrar el troco, pero la única forma es pues tragar un poco de agua, no se puede, ¿no? Entonces, para los emprendedores que piensan que no se lanzan todavía porque no quieren quebrar, les tengo una noticia, van a quebrar por lo menos cuatro o cinco veces en su ruta al emprendimiento. Es el promedio mundial de fracasos, así que un emprendedor alcance el éxito. Así que el problema es que mientras más esperen, más viejos se hacen. Caballero, pues, tienen que hacerlo cuanto antes. Llegan los hijos, llegan las responsabilidades. Yo tengo un amigo, amigo mentor, profesor, ya tiene como 60 años y sigue pensando en lanzarse, ¿no? Y ahora está fregado, pues, porque sus hijos están, pues, en la Pacifica, están en buenas universidades y ya no se puede equivocar. Caballero. Entonces, lo que no significa que no lo puedan hacer, ¿no? El general Sanders de KFC, de Kentucky Fried Chicken, Kentucky lo creó a sus 65 años. No hay ninguna diferencia. Puedes aprender a los 20 como puedes aprender a los 65. Solo que se hace un poco más complicado. Bueno, mi perfil, soy presidente de la Cámara de Comercio Electrónico, representante ante la Mesa de Tecnología del Consejo Nacional de Competitividad y ante el Consejo Privado para la Agenda Digital. Soy fundador de dos startups, universialinternet.com y doyestartup.com y como Cámara de Comercio Electrónico veo tres cosas. El punto uno, alfabetización digital, porque si no lo entiendes, le tienes miedo, así de simple. Tienes que comprenderlo para entenderlo. Punto dos, confianza online. Tienes que confiar en el medio digital. Y punto tres, el tema de innovación que es Dojo Startup. Entonces, voy a enfocar todo el tema de emprendimiento desde mi ámbito que es comercio electrónico. Vender por internet. Así que aprovechen y háganme todas las preguntas que quiero, que tienen, porque fuera de ProPeru soy caro. Esto es súper importante de entender. El ecosistema de emprendimiento. Lamentablemente, no puedo estar en un solo sitio, así que voy a caminar. Si miran ahí en la foto, estos son los ecosistemas de emprendimiento más potentes del mundo. ¿Qué significa esto? Si miran el más grande, ah, desde 10 puntos de vista. Entonces, se necesitan que se desarrollen 10 variables en el mundo para que un ecosistema empiece a generarse. Buenas tardes. El punto uno es plataformas tecnológicas, condiciones de la demanda, sistemas educativos, cultura, capital emprendedor, apoyo del Estado, financiamiento, estructura empresarial y capital social. El más potente del mundo es Silicon Valley, que es este que está alrededor. ¿Han escuchado Silicon Valley? ¿No? Silicon Valley es esa incubadora donde nació estas pequeñas empresas Facebook, Twitter, LinkedIn, esas gigantescas. Nacieron en Silicon Valley. Es una incubadora súper potente donde se desarrolla mucha innovación y como salen cosas geniales, los inversionistas están ahí mirando qué cosas sale para ver si el próximo marzo su comer sale de ahí. Es importante. Cuando los emprendimientos empiezan a ser buenos, los inversionistas vienen solitos porque son inversionistas. Están cazando oportunidades. El turquesa, ¿no? Sí, el turquesa es el ecosistema de emprendimiento más potente en la región, que es Brasil. Y este pescadito, adivinen quién es. Nosotros, pues. Este pescadito somos nosotros. Y si se dan cuenta, en las cosas que estamos más débiles, casi en cero, es en desarrollo de plataformas tecnológicas. Estamos por ahí, más o menos, en sistema educativo. La gente no se capacita, pues le da flojera. Hay que invertir un poquito en capacitación. Primero se llena esto y esto después llena esto. Regla de oro. Y punto tres, capital emprendedor. Emprendemos muy rápido, quemamos etapas muy rápido y lamentablemente, pues hay que hacer la tarea primero. Es una curva de aprendizaje. Chile, por ejemplo, que está acá al costado, pues obviamente incluso está excediendo en la media con el tema, todo el apoyo que tiene el gobierno. Actividades como esta, el apoyo que hace From Perú, el increíble trabajo que está haciendo Startup Perú. Olvídense, en la época que yo emprendí, nadie me dio ni un sol, quebré como cinco veces. Bueno, también empecé a los 22 años más o menos. Bueno, ahora tengo un poco más, pero pues ya íbamos aprendiendo. Y esto es Chile. Cuando las condiciones se dan, se crea un ecosistema de emprendimiento potente, donde las empresas grandes, póngase que los cinco armamos una empresa y es natural que los empleados o los colaboradores se contagien de nuestro espíritu emprendedor. Y en algún momento van a renunciar, porque es natural. Pero lo importante es que ya saben nuestra forma de trabajo. Entonces, en vez de picarnos, mejor aprovechamos que tenemos un alio estratégico que nos conoce y trabajamos con ellos. Y las empresas grandes empiezan a tener sus hijitos y poco a poco se forma un ecosistema potente. Algo complicado en este país porque acá no hay ecosistema, hay ecosistema. O peor, hay eco, mucho eco y nadie sistema, jugando un poco con las palabras. Tenemos ya casi ocho años haciendo eventos súper potentes. Hemos traído a Andrés Moreno, el peladito de Open English que estuvo acá hace un par de años. Yo lo traje. Jeff Hoffman y en fin. Entonces, lo paso rápido. En la cámara vemos tres cosas. Vemos lo que es comercios electrónicos, vemos lo que es innovación, vemos lo que es en fin. Estamos haciendo varios aportes al ecosistema basado en lo que el sistema necesita. Porque nos es más fácil identificar necesidades y luego tratar de venderles, a crear nuevas necesidades y tratar de vender solo a alguien que no lo necesita. Eso es muy caro. A veces, por ejemplo, escucho mucho, bueno, también he sido profesor en universidades y a veces un ciclo me dicen voy a exportar Sasa Inchi y tu innovación y el siguiente año me dice voy a exportar Sasa Inchi con chocolate. Pero es complicado porque desarrollar mercados en países donde no conocen Sasa Inchi vayan a vender Cui a Europa a ver si pueden y pues no sé, es complicado. Entonces, mejor identificar de repente no volar tan alto, de repente podemos ir a Bolivia, de repente podemos ir a Brasil, tenemos una carretera que nos conecta que no la tiene haciendo más cualquier lado o es más, vender a provincia. La gente está muy concentrada en Lima y en provincia faltan un montón de cosas. No lo paso rápido, pero, por ejemplo, acá. Una ventaja que tenemos nosotros, por ejemplo, de conectar gente algo que he aprendido es que no se pueden hacer las cosas solas, muy complicado. Y a los peruanos nos cuesta mucho colaborar por de repente no compartir cosas, eso es algo que he tenido que aprender en el tiempo. Claro, quería comerme el 100% de la torta, pero cuando pasaron los años me di cuenta que mi gran torta no era nada, no tenía soles. Entonces, ¿de qué me sirve? ¿Qué prefieren ustedes? ¿Tener una torta de cero soles o tener el 20% de una torta que ya factura miles de soles? Ustedes tienen que decidir si abren sus ideas para el trabajo en equipo lo es todo o simplemente seguimos actuando como egoísmo y mantenemos nuestra idea año tras año y cuando pasen los años van a ver su idea en el mercado y decir no les ha pasado nunca, pucha, eso se me ocurrió hace dos años, no sé si les ha pasado alguna vez. Y eso es porque simplemente alguien se lanzó, no lo estuvo pensando tanto, acuérdense, análisis, parálisis, no lo piensen tanto, hay que equivocarse. Hacemos cursos también potentes, muy potentes porque si reunimos a los internet leaders dentro de la cámara, podemos hacer con ellos, con los fundadores y directores de las empresas más exitosas de comercio electrónico como despegar, por ejemplo, Eduardo hizo crecer despegar de 4 millones que facturaba mensual a 80 millones mensuales. Payú, Isitaxi, Ofertof, Dominio, Líneo, y etcétera, los tenemos reunidos para dar los mejores cursos y diplomas que pueden haber, pero siempre dentro de nuestros esquemas, no nos enfocamos, educación, confianza y comercio electrónico. ¿Ok? Y esto es algo que estamos haciendo, no sé, supongo que esto se tramite en línea para los que están en provincia. Sí. Entonces creo que me voy a tener que quedar en un solo sitio. ¿Ahí me escuchan? Ah, qué diferencia. Ni modo, estoy obligado a quedarme en un solo sitio. ¿Ahí me escuchan? Hola, hola. Ok. ¿Han escuchado de singularidad? Vamos a hablar un poquito, vamos a volar, ¿no? ¿Qué tan importante es la tecnología para un emprendedor? Y de alguna manera, y disculpen que hablo rápido porque ya es mi ritmo, no puedo desacelerar. Sí, es muy complicado tratar de hablar despacio. Pero bueno, ¿qué pasa con las startups? Ah, startup es un emprendimiento de base tecnológica que es tan interesante y tan innovador que siendo chiquitito puede crecer rápidamente porque atrae inversionistas. Eso es importante. No se trata de emprender por emprender, se lo digo por experiencia. Primero tenemos que ver qué hay en el mercado y cómo podemos innovar. ¿Ok? ¿Qué diferencia hay entre creatividad e innovación? ¿Alguien me puede responder? Creatividad e innovación ¿son lo mismo? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, creatividad, creo que queda claro su concepto. Innovación es cuando la creatividad responde a una necesidad del mercado. Si el mercado no te lo compra, tu idea era buena, pero solo era una idea loca, no era innovador. Innovador tiene que ver directamente con el impacto comercial que tiene tu idea. ¿Ok? Y para eso hay que preguntar a la gente que necesita. Es súper importante. El problema cuando nos enseñan a hacer planes de negocio es que lo hacemos entre cuatro paredes y entre cuatro paredes no es el mercado, el mercado está en la calle. Tenemos que salir a preguntarle, lamentablemente es así. Una de las cosas que estamos creando también en la cámara, uno de los emprendimientos personales que tenemos es Todo Startup. La visión es como ser una pre de todos los centros de innovación que hay. Y es interesante porque estamos reuniendo, estamos creando puentes con Silicon Valley, estamos creando puentes con Singularity University y la idea justamente es eso. La persona que ven ahí en el cuadrito es Ken Langley, uno de los mentores de la cámara y junto con él estamos creando todo un concepto y que vamos a llevar a provincia con, justo acabamos de cerrar el convenio hace una semana con cierres exportadoras. Conocen cierres exportadoras, de hecho, si están acá deben haberlo escuchado. Y con ellos vamos a llevar la innovación y todo el tema de comercio electrónico a provincias porque todo está muy concentrado en Lima porque hay que descentralizar la cosa. Vamos a estar por Puno, por Pasco, por Huánuco, por Lambayeque, quizás hablemos chino, no importa. La cosa es que alguien lo tiene que hacer. El problema creo que es un poco duro de hablar esto pero, por ejemplo, lo que a mí me dijeron, ¿do yo startup? Oye, pero ¿por qué do yo startup? Hay que ponerlo en quechua. Oye, pero el mundo lamentablemente no habla quechua pues el mundo habla inglés. O sea, de alguna manera si queremos insertarnos a la economía global lamentablemente tenemos que adaptarnos. Nos gusta a quien nos guste. Hubo un país, Finlandia, no estoy seguro, el idioma finlandés es súper difícil y el presidente, uno de los presidentes conscientes de esto dijo, ok, hasta aquí no más hablamos finlandés. A partir de ahora el idioma oficial del país va a ser inglés y todo el mundo pues ya se imagina, ¿no? Golpe de Estado, ya se imaginan cómo son cuando el presidente toma medidas radicales, ¿no? Cinco años después todo el mundo hablaba inglés y Finlandia se convirtió en uno de los países más globalizados del planeta. Incluso por ley le quitaron las, cuando ven Warner o en cable no ven las letritas en las series, hasta le quitaron eso para obligar a la gente que habla inglés. Entonces, tenemos que ir por ahí, pues, ¿no? Tenemos metodologías desarrolladas y bueno, ¿qué quiero decir con esto? Acá quiero incluir un concepto que se llama Karma 2.0. Da 10 veces más en social media o en general de lo que esperas recibir y recibirás 100 veces más, pero con el tiempo. Tenemos que ser un poco pacientes. Es un acto de fe. El emprendimiento es un acto de fe porque las cosas no pasan inmediatamente. Se forman a lo largo del tiempo. ¿Alguien ha jugado a este aplicativo el Angry Bird? Eso de los pájaros que matan chanchos, ¿no? ¿Saben cuánto tiempo les tomaron a estos chicos llegar al éxito con Angry Bird? Angry Bird fue su aplicación número 58. Se equivocaron 58 veces durante 8 años. Estaban quebrados hasta que finalmente un pata dijo, y te dice la historia, uno dijo, ¿saben qué, chicos? Ya se habían reunido para liquiar la empresa y uno de ellos dijo, voy a intentarlo una noche más a ver qué se me ocurre. Y se encerró, no sé qué se habrá metido y se iluminó. Y se iluminó. Y pues ahora, bueno, eran supermillonarios, ahora ya los aplicativos móviles están pasando de moda. ¿Qué quiero decirles con esto, señores? Yo hago lo que hago por tres cosas. Uno, porque sé que lo que hago es importante, o al menos creo que lo es. Dos, porque siento que lo que hago es importante para los demás. Y tres, porque el resto me comunica de alguna manera que lo que hago también es importante. Entonces, eso me permite de alguna manera sentirme identificado con lo que yo hago y que no estoy emprendido por emprender. Me he enamorado de lo que yo estoy haciendo. Así que la pasión de alguna manera es potente. Y eso me permite levantarme cada vez que hago las cosas mal, bueno, una y otra vez, porque siento que hay un tema ahí que no puedo renunciar. No es un acto de fe, como les vuelvo a decir, pero hay que seguir. Entonces, esta es una invitación para construir juntos el ecosistema digital. Y pasando ya ahora sí a la parte que nos ha tocado venir a escuchar, un nuevo mercado necesita un nuevo marketing, que son las cuatro P's, que seguramente han escuchado, aunque en Perú son cinco P's, ¿no? Producto, precio, plaza, promoción y piratería. Por eso hay que patentar las cosas rápido. No sé qué opinan, chicos, la piratería es mala. Y estamos preparados para posicionar la marca país en el mundo, ¿qué dicen ustedes? Bueno, en primer lugar les quiero contar una historia. ¿Han escuchado a La Mascota Roca? La Mascota Roca es un experimento social que pasó en Manhattan en los años 70s. Bueno, estaban en una mesa reunidos cinco publicistas súper buenos y cada uno se jactaba quién era mejor que el otro. Hasta que uno de ellos dijo, yo soy tan bueno que soy capaz hasta de venderle piedras a la gente. Y todo el mundo volteó. ¿Ah, sí? Sí. A ver, te ha puesto, y todo el mundo con su Mercedes afuera, bueno, te ha puesto tu Mercedes pues contra nuestros carros, aquí no puedes hacerlo. Lo dijeron en broma, pero el pata dijo, ok, acepto la apuesta. Bueno, como buen publicista que es, se retiró, empezó a pensar, pensar cómo hago, en qué lío me metí, o cómo hago para venderle piedras a la gente, ¿no? Y empezó a preguntar a la gente qué es lo que le hacía falta. Y se empezó a descubrir gracias a la investigación, ojo, la base de la innovación es la investigación, y los peruanos casi no investigamos. Además, en las universidades han quitado las tesis para que la gente se titule rápido, y nos fregaron, pues, porque nos están quitando la única oportunidad de poder innovar. Y este pata se dio cuenta, pues, que realmente en Manhattan el ritmo es muy acelerado, la gente está muy ocupada como para entablar relaciones. Es más, ni siquiera me dejan tener mascotas, porque los edificios con mascotas te botan en una, no es como Perú, ¿no? Así que se le ocurrió disfrazar o maquillar su mascota como si fuera, su piedra como si fuera una mascota, y creó la mascota roca, de Pet Rock. Todo lo que les digo no me crean, googleenlo, ¿sí? Y fue interesante porque creó un concepto alrededor de la piedra. O sea, era una piedra, pero la piedra venía en una cajita, ¿no? Venía con su manual para criar piedras, hasta venía con huequitos, miren, para que la piedra respire, o sea, imagínense eso, en su pajita, así como si fuera un pollito, ¿no? Increíblemente, Garigal, que fue el que creó este concepto, vendió este pack, esta moda, a 3 dólares 95 y vendió 15 millones de dólares vendiendo piedras. Imagínense eso. Entonces, si alguien pudo vender piedras con mucha creatividad, haciendo la tarea, ¿por qué nosotros en este país no podemos hacer dinero? Digan ustedes. Estamos que la pensamos, o sea, no hay mucho que pensar, nuestro país es uno de los mejores del mundo. Pedro ha dejado su país, Pedro es jefe comercial, él es español, y está acá también, hasta se enamora de una perona, se ha casado y no piensa regresar, ¿sí o no? Lo siento, no puedo estar parado. Así que, déjenme contarles por qué nuestro país es uno de los mejores países del mundo para vivir. En primer lugar, porque reunimos uno de los 84 climas de los 103 que hacen posible la vida en la tierra. En este país crece lo que sea, Sashayin, o sea, olvídense, tiran una pepe y crece. Somos el primer país del mundo en gastronomía. Tenemos 492 platos típicos. En este país, pues imagínense, para la sierra, es más, nuestro ceviche es diferente en cualquier parte del país. miren esa diversidad que tenemos. De los tres países con mayor variedad de papa en el mundo, en tercer lugar está Chile con 280, Bolivia con 650, ¿y saben cuántos tipos de papa tiene el país? 4.800 tipos de papa. O sea, le llevamos, pero así, a todo el resto de países. Bueno, somos el primer país del mundo en variedad de mariposas, hay gente que exporta mariposas, roedores, los 4.000 especies de orquídeas están en este país también, por si acaso. En un solo árbol en Tampopata, Madreos, encontraron 5.000 especies de insectos, el 80% era nuevo para la ciencia, en un solo árbol. La ola más larga del mundo para surfear está acá en Trujillo, mide kilómetro y medio largo, los mejores surfers del mundo vienen de este país a ahogarse, imagínense. Entonces, especias, tenemos de todo, productos que el mundo consume gracias a nuestro país, camote, chirimoya, ciruela, guayabo, lúcuma, maca, oyuco, pacal, frejol, la papa, y etc. Algunas especies peronas que han contribuido a la medicina mundial, gracias a nuestra uña gato se controla el SIDA, gracias a nuestra quina es la cura contra la malaria, gracias a nuestro armadillo de nueve anillos se descubrió la vacuna contra la lepra, y etc. Por supuesto, hubo alguien que investigó y generó un valor agregado, y todo eso que les he contado solo con el 2% del territorio agrícola del país, 2%, imagínense si explotáramos nuestro 100%, nos quedamos secos, pero bueno. Pregunte colegio, ¿cuáles son las tres pirámides más antiguas del mundo? Colegio, ¿cuáles? Una de ellas, bueno, si alguien por ahí pensaba que era Keops, Kefren y Miserino de Egipto, mentira, esas se crearon mil años después de nuestras pirámides, ¿no? En nuestro caso tenemos Huaca de los Cíolos, la más antigua del mundo, 3702 a.C., luego Caballete, Caral, Banturria, Huaca de los Sacrificios, La Calgada, Cachucaico, y luego vino Sácar a Keops, Kefren y Miserino, 1200 años después casi. Las civilizaciones más antiguas del mundo están en Mesopotamia, 3.500, bueno, registrado, 3.500 a.C., en Mesopotamia y luego Perú. De hecho, Mesopotamia junto con Perú hace 8.000 años desarrollaron la agricultura, de repente por eso somos un país tan rico y con tantas tierras fértiles, ha sido un trabajo definitivamente. Tenemos tanta cultura que el ego está adoptando algunas otras imágenes, el ego para la diablada, en el concurso Miss Universo de Estados Unidos no tenía que vestir a su misa y la ha vestido Transformer, es Optimus Prime, mire, pobre. Van a Nueva York, tenemos carritos anticucheros, van a una fiesta en Hollywood, está Vin Diesel, Rápido y Furioso con el escudo del país, entonces somos un país que está de moda, solo que no nos la creemos todavía. Esto es la Paramount Picture, seguramente han visto esto, esto es Huaraz, Montaña Artesón Raju en Huaraz, ¿no? Hay una historia ahí, ya se la cuento en otra ocasión. Machu Picchu, hubo un concurso para elegir los mil destinos que debemos conocer antes de morir y Machu Picchu ganó el primer lugar. ¿Y por qué no estamos haciendo turismo? Turismo también es exportación de servicios, si quieren exportar exporten turismo, ya no hay que venderle nada al mundo, ya Perú está vendido, exporten Machu Picchu, exporten Caral, exporten tantas cosas que hay por hacer. Y hablando de turismo, es más, Perú fue el tema central del año académico en una universidad en Estados Unidos, imagínense si yo tengo mi agencia pequeña de turismo, fácil que le mande un mail, entro a la web de la universidad y al decano de frente, en inglés, señor decano, ¿cómo está? Tengo mi agencia de viajes en el país, agradecemos que se haya fijado en nuestro país y queremos darle un paquete para todos sus alumnos, un tour cultural hacia el país y bueno, hacer negocios. Y por cierto, ¿saben cuánto cuesta el tour más caro del mundo? Un tour a Machu Picchu está a 600 dólares, referencia, ¿cuánto cuesta el tour más caro del mundo? ¿Cuánto? Lanceme una cifra, sí, la más ridícula que se les pueda ocurrir. ¿Cuánto? Nada, un millón y medio dólares cuesta el tour más caro del mundo. Y lo vende esta agencia, Very First Tour, no me crean, googleen. Esta agencia es una agencia de Inglaterra y su tour dura dos años e incluye los 157 países con un patrimonio histórico. Entre los más importantes destinos están Machu Picchu, Caral, Chavín, Chanchan y el Parque Nacional del Mano, como vecinos premium. Entonces es interesante porque uno vende su paquetito de 600, 700 dólares, ¡eh! gané 100 dólares! Y al costado de repente había un gringo bueno, se ha vivido pues también de ser a traficante de córneas, qué sé yo, traficante de niños, pero hay un mercado para todo. Este es un país para los que están interesados en exportar y para los que son de provincia, tienen familia en provincia, cada ciudad de este país tiene algo que vender, somos un país realmente bendecido. Es cuestión nomás de identificarnos y saber dónde está todo, ¿no? Y este señor la vio, la bodega peruana, es un portal web en el cual se atiende, ¿qué es lo que extrañarían ustedes si se fueran del país? La comida, de hecho. Y este señor la vio, empieza a atender a peruanos que están en Estados Unidos o en Canadá y pues les vende lo que ellos extrañarían, ¿no? Por ejemplo, su quincón San Roque, su turrón de San José, ceviche en bolsa, compro pollo, le echo su aderezo para pedirle la brasa, y etcétera. Haciendo mucha plata, pero este portal, adivinen, no le pertenece un peruano, le pertenece un chileno, ¿no? Y ellos están haciendo dinero con estos productos, claro, porque el peruano pues está ahí que la sigue pensando y ahí queda, hay que ser más agresivo. Entonces, si tenemos algo tan potente como país, ¿dónde están los clientes? ¿Por qué es tan difícil encontrar clientes? Bueno, uno que nadie nos enseña a vender, no es complicado. ¿A quién no le gusta vender? Levanten la mano. ¿A ti? ¿Quién más? ¿Por qué? Pero quieren ser empresarios. Claro, y piña pues, o sea, el mejor vendedor de su empresa vas a ser tú. Porque si estás pensando que vas a contratar a un vendedor y él por arte y magia va a vender tus productos, ni a balas. Uno le tiene que trasladar el know-how de cómo ha hecho para vender sus productos, porque ustedes son los dueños. Dato de Google, el 97% de los usuarios con intención de compra consultan internet antes de comprar. Eso es importante. Entonces, ¿qué significa esto? Lo que hacen ustedes cuando tienen que buscar algo. Entran a Google y ponen palabras claves. En general. O tú usas páginas amarillas. ¿Alguien tiene páginas amarillas de bodocazo que había antes? Antiecológicos. No puede ser, señora. Por favor, hay que salvar los árboles. Estamos que nos quedamos sin árboles. Pero bueno, algunas personas lo usan todavía, pero la mayoría lamentablemente está en Google. Y en Google es donde tenemos que estar como empresa. Tenemos que estar, es más, ni siquiera en las 10 últimas, en las 10 primeras posiciones. En las 3 primeras posiciones. Algunos problemas que hay en el comercio electrónico es justamente eso, que la gente no lo entiende, la gente no lo cree. Biopía gerencial se llama. Y el otro problema por parte de las empresas, por parte de los consumidores, es que nos da miedo pasar la tarjeta porque nos roban, nos da miedo la confianza y nos da miedo pagar y que no nos llegue el producto. La estadística dice que luego que compras 3 veces con transferencia bancaria o de manera tradicional y te llega el producto, empiezas a confiar en el medio y a la cuarta pasas tarjeta y te conviertes ya en un nativo digital. Pero hay que pasar. ¿Perdón? Sí, claro. Entonces, es importante este dato, ¿por qué? Porque si ustedes quieren vender en internet, ojo, primero tienen que comprar en internet. Es imposible meterse en internet si no han tenido la experiencia de usuario. O sea, caballero, métanse a Amazon si tienen desconfianza o mándenle un rosatel a su novio o su novia, no son tacaños. Y pasen la tarjeta y esperen a ver qué pasa. Y experimenten toda esa curva de meter los datos, se demoró mucho la página, se colgó, me llegará el producto, me llegó tarde, y todos esos miedos, téngalos en cuenta para cuando hagan su proyecto, para que no les pase a sus clientes. Si no, estamos adivinando. ¿Ok? Miren esta curva que bonita. El desarrollo del comercio en el país, durante años, llegó al 2013 y el 2014 se ha disparado con todo. 4 millones y en mil transacciones con tarjeta de crédito registrada por los bancos, y esto ha significado un crecimiento de 244% con 1.958 millones de dólares vendidos. Potente. ¿Y esto por qué? Porque ahora casi todo el mundo tiene smartphone. Tienen smartphone Vitell, Intel, han bajado los costos y ahora cualquiera puede acceder a ello. Y va a seguir creciendo. ¿No? Este, ¿qué es lo que compra la gente en internet? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que más se vende en internet? A ver, ¿de qué manera ingresó a las páginas web por internet? La mayoría, a través de redes sociales, a través de un buscador, directamente a la página. ¿Qué categoría de productos han comprado? Lo que más se compra en ese país son ropa, calzado, viajes, turismo, retail, belleza, spa, paquetes, juegos, espectáculos, salud. Eso por niveles socioeconómicos. Y esto es importante. ¿Qué valora más la gente en las tiendas virtuales cuando alguien compra en internet? En primer lugar, que ofrezcan variedad de productos. No tienen un solo producto y quieren hacer una tienda virtual. Que tenga una página de fácil navegación que cargue rápido. Las páginas tienen que cargar rápido. No sé si han escuchado esa frase de las ventas que dicen que cuando, si tu cliente al que le estás vendiendo te pierde la atención después de dos minutos, fuiste. En dos minutos te pierde la atención. En las páginas web en internet son cinco segundos. Si en cinco segundos tu página no te captura, fuiste. Así que olvídense de poner quiénes somos, qué hacemos. Miren las páginas modernas y el que menos tiene abajo en el footer, en el pie de página, chiquitito, quiénes somos. Porque es lo que menos le interesa a la gente. Sí, que esta empresa me la heredó mi papá y tantas cosas. No, eso, nada. La gente entra a tu página para comprar y rápido y seguro. Es una página segura para comprar, da facilidad para hacer los pagos. O sea, no tengan un solo medio de pago, pongan todos. Tarjeta de crédito, Master, Carvisa, pago contra entrega, entreguen con delivery, de todo. Y en fin. Estos fueron datos, por ejemplo, de Cybermami, de la Cámara de Comercio de Lima, hace poco. De las empresas que participaron, Despegar, Cuponati, Cabianca, etcétera. Miren, en dos días hubieron 250 mil visitas, se facturaron 25 millones de soles en dos días. Tiempo, en 48 horas. Este dato me gusta mucho. Del total de las ventas, Lima tuvo 47%, Provincia tuvo 50% y 3% vinieron de peruanos en el extranjero. De los cuales, Cusco, Junín y Arequipa, la Libertad, dieron la hora. Y este dato es más importante aún. El 52% compró desde su laptop o PC, el 48% compró desde su smartphone. Por lo tanto, ¿eso qué dato que me hice? Que la página web tiene que verse en smartphones. Si no, pues no pasa nada. Olvídense del flash, olvídense de los banners, olvídense de cosas que cargan la web. Tienen que ser ágiles. ¿Qué me pasa rápido? Y así nos vamos poco a poco yendo pues hacia el concepto de singularidad. No sé si ustedes saben, un dato interesante, mi abuela siempre me dice, escucha, nieto, todo tiempo antiguo fue mejor, ¿no? ¿Cómo no regresan mis épocas? Oye, yo digo, abuela, pero antes fue la gente que se moría más joven, yo ya estaría muerto, ¿no? La expectativa de bien, en 1900 era 34 años, la gente se moría de peste bubónica, pues no sé, de guerras y conforme los años han ido pasando, la expectativa del ser humano pues ha ido creciendo un poco, ¿no? Y ahora, ¿qué está haciendo Google con esto? ¿Sabían ustedes, para que vean ya las locuras que están haciendo pues en el mundo? Google, no sé si lo saben, pero es en un proyecto, se llama el proyecto Matusalén, Google quiere matar a la muerte, ¿saben eso, no? No sé si han escuchado. Nuevamente, no me crean, Googleen. No sé si lo saben, pero la langosta es un animalito aparentemente inmortal. ¿Inmortal por qué? Porque los seres humanos empezamos a, claro, es inmortal a menos que te lo comas, pues. Es inmortal, ¿por qué? Porque las personas empezamos a envejecer cuando dejamos de producir telomerasa, que es la enzima de la inmortalidad, lo descubrió una doctora en el 2006 y ganó el premio Nobel por ello. En base a ese elemento están haciendo, bueno, estos animales lo producen toda su vida, por lo tanto, nunca envejecen, más bien siguen creciendo. La revista Time justo sacó un artículo que dice que Google para el 2045 mata la muerte. Significa que la expectativa de vida del ser humano va a vivir, no sé, pues 200 años, 300 años, qué sé yo, el siguiente problema sería la comida, alimentación. Pero en fin, ¿esto qué significa? Que cada vez la brecha digital está creciendo, cada vez la tecnología nos va a parecer más increíble, nos va a parecer magia, porque no lo entendemos. Eso solamente es de Dios, ¿no? Pero no, es energía, es innovación y la gente está metiéndose con todo en lo que es agua, salud, tecnología, biomedicina, etcétera. Y por lo tanto, cada vez se va a hacer más difícil emprender. Tienen que hacerlo ahora para ir de acuerdo con ello. Así que, quiero contarles un poco el tema de qué es una startup, qué es un emprendimiento digital. Pasa esto en el mundo, miren chicos. Cuando uno hace una empresa, pasan dos cosas. Quiebras porque no puedes matar tus gastos, es así de siempre. Una fórmula para crecer es éxito, voy a copiar la fórmula de Einstein, éxito es igual a mercado, tu capacidad que tienes para mantenerte en el mercado, multiplicado por competitividad al cuadrado. ¿Cómo me mantengo en el mercado? Pagando mis pagos mensuales, manteniendo mis gastos de ventas, manteniendo mis gastos administrativos. ¿Qué son gastos administrativos? Gastos de ventas son mi papelería, mi tarjetería, mi merchandising, alguien que haga las llamadas, porque si no llamo, ¿cómo vendo? Promoción en medios, auspicios, ferias empresariales, ¿y qué son gastos administrativos? Pago de oficina, alquileres, secretaria, contabilidad, gestión, cosas aburridas, pero que son necesarias para que la empresa funcione. ¿Qué es lo que sucede? Que conforme pasan los meses, o sea, sí o sí, estas cuentas me vienen a fin de mes, sí o sí. Y el problema es que durante un buen tiempo, seis meses, ocho meses, de repente, pues yo todavía como que no despego, ¿no? Por lo tanto, ¿qué pasa con las empresas? Quiebran. El 80% de empresas en ese país quebran, les cuento. El 80% es altísimo. De casi tres millones y medio de empresas que se crean cada año, dos millones, ochocientos mil, están destinadas a quebrar. Entonces, por eso les comentaba que ahí toda una curva de aprendizaje, ¿no? La siguiente vez, lo harás mejor, ¿no? Y de repente la siguiente vez, entonces, en fin. Y acá es donde nacen las incubadoras de negocio, que seguramente han escuchado, ¿no? Generalmente están en las universidades. Casi las incubadoras absorben los gastos de venta, los gastos administrativos, para que el emprendedor se mantenga con sus ingresos y poquito a poquito empieza a crecer. ¿Ok? La incubadora, pues, es el mismo concepto del pollo, ¿no? Cuando los bebés o los pollos están muy tiernos, caballeros, les ponen todas las condiciones para que ese pollo, ese huevo se desarrolle en pollo, ¿no? Fase de desarrollo de un emprendimiento tecnológico, una startup, en primer lugar, hay una fase de descubrimiento, que toma más o menos siete meses, no es inmediato. O sea, olvídense que van a abrir la puerta el primer día y al siguiente día, ¡pum!, van a venir corriendo los clientes. Porque no te conocen, te tienes que ganar una reputación en el mercado. Siete meses toma formar más o menos un buen equipo de trabajo, las personas lo son todo. Si no hay talento en tu empresa, es complicado. Entrevisas con clientes, encontrar tu propuesta de valor, qué es lo diferente que estás vendiendo al mercado, y de repente postular una aceleradora, una incubadora. De repente por ahí la inversión es importante. Si no tenemos la plata, papi, ¿no? Mami, o los amigos, o los socios. Por eso que se habla del Friends, Family and Fools, que son tus primeros inversionistas. Familia, amigos, tontos, y los mentores. Conseguir un mentor es básico porque no sabemos hacer empresa, tenemos que preguntarle a alguien que sí lo sabe. Luego de esto vienen cuatro meses más que es validación. Validar tu idea de negocio en el mercado. Y esto significa afinar las principales funcionalidades, crecimiento inicial de usuarios, empiezas a tener clientes, empiezas a medir. Si no tienes que medir, no hay analítica. Contratación de los primeros empleados clave, esto es importante porque al inicio, señores celulares, lo voy a decomisar y me lo llevo, si no tenemos clientes, si no tenemos ingresos suficientes, adivinen quién va a ser el portero, el tramitador, el que ordena los escritorios, ustedes. El gerente general es un gerente general pulpín. De gerente general tu tarjeta, no más dice, no, que el mundo canse de gerente general. Pero en realidad al inicio, pues, tú eres el portero, tú, porque tienes que bajar costos. Si de arranque contratas secretaria y personal y todo lo demás, tu liquidez se te va en un ratito. Así que mientras más bajito sean nuestros gastos, mejor. Por eso les decía, el día que sean independientes y los que ya lo son me entenderán, olvídense, la chamba se incrementa al infinito. La diferencia es que esta vez es mi proyecto y trabajo más de ocho horas por mi proyecto, por mi bolsillo y eso es diferente. O sea, me voy a la casa cansado pero con una sonrisa. Dígame. Disculpa, el concepto que quieres decir es que uno tiene que decir de favor nada más. Por supuesto. Yo les cuento algo. Yo tenía un amigo, bueno, aún lo tengo, no se ha muerto, pero venía de muy buena familia y cuando alguna vez hablamos de emprender cuando teníamos 18, 19 años, su padre le dio toma y dijo, 10 mil dólares para que haga su empresa. Qué rico, ¿no? Quería que me adopte pero no me lo digo. Y nada, el pata con los 10 mil, lo fueron 15 mil, no recuerdo. Olvídense. Chico de 20 años con 15 mil dólares en el bolsillo, oficina en Miraflores de arranque, laptop, secretaria, volaron un montón. En mes y medio ya no había plata. Y de nuevo, papi, se me acabó la plata, qué cosa, pues ya se imaginan. Y eso es, con esa plata hubiera sido su capital de trabajo. Hay dos temas importantes. Una cosa es el capital semilla, es decir, si yo tengo una idea de negocio, déjame una idea de negocio para aterrizarlo en ejemplos. ¿Alguien que quiera compartir su vida de negocio, caballero? ¿Exportar qué? ¿Exportar qué? Artesanías. Voy a exportar de todo. ¿Qué necesitaría yo para exportar artesanías? De hecho, un alumno mío, ¿hay internet? Tenía un alumno de la Ricardo Palma, que tenía, era bien interesante porque, a ver, ¿cómo se llama su página? Allá, Alpaca House. Su página no es la gran cosa, ojo, no es necesariamente porque sea un paginón, significa que vas a vender harto. Su página la hizo él mismo, bueno, el ingeniero también. Y nada, el año pasado, cuando recién empezó, a los cuatro o cinco años más o menos, exportó, ya exportaba un millón de soles al año. Inicialmente compraba pues en la marina, inicialmente compraba donde se han concentrado los artesanos, pero empezó a crecer, empezó a buscar artesanos ya en provincias, empezó a trabajar directamente con los proveedores, incluso se trajo ya en algún momento a la casa a vivir algunas personas que trabajaban directamente para él, pero lo interesante es que él no se contenta con la página web. Tiene todo un equipo que mete productos en Alibaba, mete productos en varios portales y no espera que la gente venga, él va donde está la gente. Pregunta lógica, no sé si alguien viene por la molina, por la parte donde venden flores, la fontana, ¿alguien conoce? La fontana, entre la 10 y la 13 más o menos hay florerías, entre la 9 y la 12. Pregunta estratégica, ¿qué harían ustedes si quisieran crear una florería nueva? La abren ahí donde están todos, entre la cuadra 11 y 12, 9 y 12, o se van a la cuadra 20 para estar solitos y que todas las ventas lleguen solo a ustedes. ¿Qué harían ustedes? Sí, pero ¿qué sitio escogerías? ¿Estar sola para que todos los clientes lleguen a ti? ¿Dónde están las florerías? ¿Por qué? Perfecto, eso es. Sí, porque mal que bien, no sé cuántos años habrá pasado, pero ya se generó un marketplace. Marketplace no solamente es en internet. Marketplace es un mercado, por ejemplo, la marina, y hay como tres cuadras llenas de asociaciones de artesanos, se van a gamar, es un clúster textil, se van a vía El Salvador, hay un clúster, una agrupación de empresas de madera, y en este caso es un pequeño clúster de rosas. Eso ya se desarrolló por años. ¿Se imaginan ustedes cuánto les tomaría desarrollar un clúster? Olvídense. Entonces, trasladen ese concepto a internet. ¿Cuánto me puede costar desarrollar que la gente venga a mi página web? Les puede tomar buen tiempo, y si no hay inversión, ¿qué es lo mejor? Hagan su página web, porque sí o sí necesitan tener presencia en internet. Es parte de... Si volteas la tarjeta y no dice .com o algo, olvídense. Si su tarjeta dice arroba hotmail.com, olvídense. Lo primero que tienen que construir ustedes es confianza, para ser formales. Y lo otro, ir donde está la gente. Alibaba es un portal que atrae miles de millones de visitantes. Tengo que estar ahí, tengo que estar en eBay, tengo que estar en... Bueno, no sé, tantos portales que hay. Por cierto, y de negocio, ya que estoy en Alibaba. Ahora escuché Bombón Rojo seguro, ese portal que vende la ensería. ¿Sí? ¿Bombón Rojo? ¿Sabe cuánto tiempo no se compra en un Baby Doll? Bombón Rojo es un emprendimiento de una chica muy conocida del medio. No recuerdo cómo se llama. venden lencería y etcétera. Quiero ver cuánto coste un Baby Doll promedio, 120 soles, 100 soles, no sé. Pero si veamos Alibaba, la fábrica del mundo, China, la India, hay portal como Alibaba también, pero Indus. Y ponemos que Hot Lingerie, por ponerles un ejemplo, lencería sexy. Vemos que llegamos directamente al proveedor y me pueden vender las piezas a un dólar, a veces a centavos, tres dólares. Miren este de acá, 80 centavos de dólar la unidad, o sea, dos soles, más o menos. Pedido mínimo por uno, imagínense. Hay algunos que sí te piden pedido mínimo 50, por ejemplo, este de acá cinco piezas, este de acá cinco sets, tres dólares, pero ya pues lo traigo a 10 soles y lo aumento a 100 soles, negocio, ¿no? Es más, le aumento 50 centavos creo, un dólar más y ya tú le mandas al diseño de tu etiqueta y ya te manda la lencería con tu etiqueta lista para que tú vendas, ¿no? Entonces, ideas de negocios, ¿no? Tantas cosas que hay para vender, solamente que hay que investigar en internet. ¿Preguntas hasta acá? Está claro. Luego viene el nivel de eficiencia, cómo mejoro mi adquisición de clientes y finalmente después de ocho meses empezar ya a crecer de manera escalonada, ¿no? En total, ¿cuánto me toma desarrollar y que mi emprendimiento sea maduro? Casi dos años. Entonces, ahí viene el primer reto. ¿Podemos aguantar dos años sufriéndola? Es complicado, ¿no? Por eso que muchas empresas en el camino, bueno, emprendedores, muchos emprendedores en el camino no más tiran la toalla. Aguantan seis meses, aguantan un año. Si pasas al siguiente año, ya te forjaste, ya estás duro, ¿no? Ya estás duro de duro y matar. Ese es un concepto que creo yo debería ser la característica más importante de un emprendedor, la relicencia. ¿Han escuchado? Resilencia, perdón. Es cuando la capacidad que tiene un metal, que así le metas martillo y golpe y todo, regrese a su estado original. Y básicamente eso es. ¿Cuántos golpes puede tener un emprendedor en que te digan que no, en que tu producto no me gusta, en fracasar, en que tu familia te diga, hijo, ya déjate de cosas y anda a buscar chamba, estás perdiendo el tiempo, se te pasan los años, no lo sé. ¿Cuánto podemos soportar antes de quebrarnos? Y ahí viene el tema, pues, ¿no? Es importante investigar, prototipar y, en fin. Consejos, desde mi punto de vista, emprender al revés. De repente voy a decir algunas cosas contrarias a las que normalmente le dicen. En primer lugar, preséntame a tus amigos y te diré quién eres. Es súper importante la gente con la que te relacionas. ¿Por qué? Porque somos el promedio de las seis personas que nos rodean. Ejemplo, ¿cuántos creen ustedes, quiénes creen ustedes que rodean a un drogadicto? Drogadictos, obviamente, a un drogadicto. ¿Quiénes rodean a un drogadicto? Cinco personas o cuatro personas, generalmente, subcírculo interno, son drogadictos porque comparten la misma pasión. ¿Y de qué hablan estas personas? Oye, ¿y qué droga te fumaste y dónde conseguimos más drogas? Y no lo sé, ¿no? A un borracho, un alcohólico, un juerguero, el del fin de semana. ¿De quiénes están rodeados? De más juergueros. ¿Y de qué hablan? ¿Dónde es la mesa del fin de semana? ¿Dónde la hacemos? Al revés, si ustedes quisieran convertirse en un emprendedor de éxito, ¿de quiénes creen ustedes que tienen que empezarse a rodear? Es simple lógica, ley de atracción, no hay otra cosa. Pues de emprendedores de éxito. Si no, o sea, nos tienen que meter en el ADN el chip del emprendimiento. Tenemos que hablar mañana, tarde y noche, soñar con emprendimiento y en algún momento el éxito va a llegar a nosotros. Hagan un pequeño ejercicio y vean quiénes son las seis personas o cinco personas con las que pasan más tiempo. Su amigo, su tío, su primo, la enamorada, y etcétera. Y vean si ellos son empleados, autoempleados, dueños de negocio, inversionistas, y decían ustedes con quién tienen que empezar a pasar más tiempo. Suena un poquito feo, no vamos a marginar a nadie ni nos vamos a separar, pero no sé si se dan cuenta que en la vida hay gente que en algún momento se separa en nosotros. O nosotros estamos creciendo o ellos están creciendo. Es natural, es selección de las especies, es argunismo puro. Para traer a gente emprendedora debes demostrarse de emprendedor. Para traer a gente comprometida debes estar comprometido. Ojo, para traer a gente positiva debes ser positivo. Para traer a gente poderosa primero tú tienes que ser poderoso porque a nadie le gusta perder el tiempo. Esas personas que están soñando que soy emprendedor y te van a hacer el cachetito y el mentor va a venir solito a ti. Mentira. O sea, tienes que demostrar que estás haciendo algo bueno para que valga la pena invertir mi tiempo en ti. No traes lo que quieres, atraes lo que eres. Acuérdense bien de esto, chicos. Punto dos. Consejo a ignorar. Sigue tu pasión. Es complicado. No siempre las pasiones dan dinero. Emprende lo que más te apasiona, decían, aquello que mejor sabes hacer. Pero ser apasionado no importa, como les digo. A veces, en lugar de la pasión lo que te debe importar es obsesionarte por encontrar un problema que resolver. Y luego el dinero viene solo. Y ya cuando tengas éxito, te aseguro que te vas a apasionar por el éxito. Pero es al revés. Primero encuentren un buen proyecto, primero crezcan, luego apasionen. No al revés. Porque si no, pues pasa esto, ¿no? Al final, el mayor error de los emprendedores es, ah, sí, soy emprendedor. Pues, pucha, no hay plata. Implicado. Consejo de ignorar número tres, dedícate full time. ¿No? Un ratito, ¿no? Un ratito. Si crees que tu emprendimiento deja tu trabajo y entra con todo, mentira, pues, porque lo primero que tienes que hacer es asegurar que tu emprendimiento te va a poder sostener. Si te hacen un trabajo, que fue un poco lo que hice yo, antes de renunciar, bueno, yo soy administrador de profesión y me metí en e-commerce, en negocios electrónicos. Un mundo nuevo. Obviamente, me tomó por lo menos dos años y sigo aprendiendo. Así que, mi sueldo, mi CTS, sin mis vacaciones, todo. Es más, cuando tenías vacaciones, de lleno, ¿no? Hasta que el negocio poquito a poquito empezó a crecer y llegó un momento en que ya los clientes me decían, oye, vente pues a tal hora y ya no podía estar en el trabajo. Y en ese momento tomé la decisión de irme al trabajo, ¿no? Ojo con eso, tu tiempo es un recurso invaluable. Quemar tiempo es tan poco inteligente como quemar tu dinero. Así que consideren eso. El tiempo se invierte, no se desperdicia. Buscar inversionistas. Ahora hay toda una magia, toda una ilusión de que haces tu startup y al toque tienes que buscar inversionistas. Les pasa. Eso es televisión, es ficción. Los empresarios de verdad hacen crecer su negocio con clientes, no con inversionistas. El inversionista que venga después, cuando tu negocio ya es grande. Porque si no, si el inversionista ve y sabe que tú no eres nada todavía, olvídate, pues te come vivo. Primero crezcamos. Acuérdense que cuando uno levanta capital está contraendo una deuda. No crean que el inversionista es una hada madrina que clink, toma 10 mil dólares. No es así. Es complicado. Y acuérdense que cuando alguien te mete dinero a tu empresa, tu empresa deja de ser 100% tuya. Ya no tomas el 100% de las decisiones. Ahora se lo tienes que consultar a tu inversionista. Ojo. Así que hay que escalar paso a paso. Primero, encontrar un mentor como les digo, pero para encontrar un mentor tengo ya que demostrar que me enamoró de mi idea. Porque si tú no te has enamorado de tu idea, el mentor no se va a enamorar de ti. O el asesor o quien tú quieras. Y la mejor forma de demostrar que crees en tu idea es, señor, mire lo que he creado. Así sea feo, así sea horrible. Pero si la idea está buena, oye, mira, qué interesante, tiene potencial. Veamos cómo te ayudo. Pero si no llevo nada, allá papito, cuando deje de soñar, me buscas. Si lo logramos, él nos va a presentar con un emprendedor más maduro. Oye, qué paja tu idea. Te recomiendo que hables con Pedro. Él está en tu rubro más o menos y tiene cinco años más que tú. Es un emprendedor más maduro. Y cuando lleguemos a él, si nos da tiempo, él va a decir, oye, qué bacán. Es más, de repente, si él ya creció y tiene plata, oye, qué paja tu idea, ¿aceptas socios? Porque es natural. Los emprendedores están buscando siempre oportunidades de negocio. Y si la hacen, si consiguen el capital semilla, plum, llegan las inversiones mayores. Pero es un camino, ¿no? Paciencia, la palabra clave. Este es el examen final de los perros policías. Y tienen que demostrar paciencia y disciplina. Les sueltan un gato y imagínense, pues, las ganas que tienen de ir a matar al gato. No, pero paraditos, ¿no? Ya, entonces, su carita feliz ahí. Si los perritos se pueden controlar, pues, nosotros definitivamente también. Paciencia es la palabra clave, pero no significa que soy paciente y voy a esperar 20 años sin hacer nada. No. O sea, haciendo, haciendo. O sea, la diferencia entre que las cosas pasen es la acción. Si no, eso es solamente un sueño, ¿no? Así que, señores, es tiempo de tomar una decisión, emprender o depender. No esperen tanto tiempo. Las ideas pasan, el tiempo vuela, la energía se acaba, la tecnología avanza. No esperen tanto tiempo. La vida es como manejar de bicicleta. Si quieres mantener el equilibrio, tienes que seguir siempre adelante. Acuérdense cuando manejaban bicicleta. Cuando iban despacito y tímido, se caías. El truco era ir más rápido y ahí agarrabas tu ritmo. Ojo con eso. Entonces, estrategias para ordenar tus ideas y ordenarte tú mismo en realidad, ¿no? Y también, ¿por qué no? Buscar inversionistas más adelante. Todavía no. Diez puntos claves para ordenar tus ideas. Primero, el problema. Identificar un problema en el mercado. Si no sé qué problema va a solucionar mi emprendimiento, soy uno más del montón. ¿Ok? Luego, la solución, el mercado, la competencia, armar un modelo de negocio, ¿quiénes van a ser mis clientes? Marketing. ¿Cuál va a ser mi marketing? Y basado 80% en digital. Ya vayanse quitándose ese tema de los volantes y toda la cosa, ¿no? Métricas. Tengo que identificar métricas. O sea, ¿cómo mido mi gestión? Para eso el marketing digital es potente. La inversión y finalmente el equipo. Pregunta. De estas 10 variables, ¿cuál creen ustedes que es el más potente, el más importante para el emprendedor? ¿Cuál? ¿Sí? ¿Quién dijo? Ah, sí, perfecto. ¿Por qué? Porque sin clientes, obviamente, no tienes un negocio. El cliente es lo más importante y en eso te tienes que basar. Las empresas no fracasan por no saber crear productos o servicios. Todos lo pueden hacer. Fracasan porque no logran encontrar clientes para ese producto. ¿Ok? Otro tema súper potente. Tan importante como tu producto, tan importante como la ingeniería de tener el producto es la parte marketing. Porque puedes tener el mejor producto del mundo, pero si no sabes venderlo, no pasa nada. O sea, no sean mezquinos con sus comisiones, no sean mezquinos con el área comercial. Sin ellos, tu empresa no existe. ¿Ok? Es más, bueno. Y luego los clientes. Bueno, marketing, clientes van muy relacionados. ¿No? Problema. Mercado, problema, sí. Le he preguntado al mercado qué es lo que le hace falta para saber qué problema tengo que resolver. ¿No? Aprende a vender tus ideas. Si no logras convencer a un inversionista en 60 segundos, tampoco logras en 60 minutos. Eso es importante. Y acuérdense que incluso cuando las startups están haciendo un pitch o un inversionista, están vendiendo. ¿Saben lo que es un pitch? ¿Pitch Elevator? ¿Me he escuchado alguna vez? El concepto pitch es como speech, pero en jerga, Pitch. Y Elevator, pues ascensor, ¿no? El concepto vino de Silicon Valley, Estados Unidos, cuando los emprendedores iban a buscar inversionistas, estos supermillonarios, que paraban super full y que jamás nos iban a dar una hora de su tiempo. Es más, ni minutos. Yo me acuerdo que tenía uno de los mentores que he tenido, uno más acelerado que el otro. Oye, X, necesito hablar contigo urgente, necesito un consejo. Y a Helmut, ¿sabes qué? Como obviamente es tu mentor y hay un compromiso, no te dicen que no, ¿no? Pero tienes que adaptarte a él. Mira, yo salgo de mi reunión a las 4 y voy a estar en el paradero a las 4 y 5. Hasta que venga mi taxi, tienes 10 minutos. Búscame. Ahora o nunca. Caballero, pues, ¿no? Entonces, es complicado. Y lo que hacían estos patas, hacían la guardia cuando venía el inversionista o el que sea y se metían con él en el elevador. Y caballero, ya puerta cerrada, pues, no le queda otra cosa que escuchar, pues, ¿no? Entonces, tenían desde el piso 1 hasta el piso 12 para venderles ideas. Tenían 60 segundos o 120 segundos para venderles ideas de negocio. Y acá hay un primer problema. Cuando nos enseñan a hacer un plan de negocio de 100 hojas, resúmanse eso en 60 segundos. No se puede. Hay una metodología que es la que llevamos hace un momento, ¿no? Señor, tengo este problema, tengo esta solución y pum, pum, pum. En 10 puntos puedo resumir mi día de negocio. Pero lo van a entender mejor porque la actitud lo es todo también. Es importante que vean esto. A ver. Lo vemos en este videíto. Imaginas que un día entras en un ascensor y ahí está precisamente esa persona que puede ayudarte a financiar o lanzar tu proyecto. ¿Qué le dices mientras vais de la planta 0 a la planta 12? ¿Eres capaz de presentar la esencia de tu idea de una forma convencente? Esto es un elevator pitch. Tienes 20 segundos. ¿Sabes que el otro día mi madre no pudo recogerme al salir del instituto y tuve que coger el autobús? No, no, no. Vete al grano. Engánchale desde el principio. Dales unos datos impactantes. ¿Sabe usted que 6.000 niños cada día mueren por la falta de agua pura? El agua es un derecho universal y esta gente tiene que caminar 15 kilómetros cada día solo para obtener 20 litros de agua. ¿Sabes cuánto petróleo hace falta para hacer el maletín que tú llevas? Si para hacer solo un hamburgues hace falta un litro y medio, imagínate. ¿Sabías que en esta ciudad hay chicos que juegan al fútbol por la calle descalzos? Eso es inaceptable. Entonces, he pensado en crear el proyecto Kangura. No, no has pensado, lo has hecho. He creado el proyecto Kangura. He creado el proyecto Kangura, un proyecto donde jóvenes como yo cuidamos de niños de padres divorciados para que así ellos tengan un poco de tiempo libre para hacer lo que quieran. Muy bien. Y ahora, al grano, ¿qué quieres de él? Porque usted tiene dinero, ¿verdad? Un poco de contribución económica nos iría bien, bastante bien. Espera, espera, espera. Tienes que decirle ¿para qué? Dile lo que vas a hacer con su ayuda. ¿Intentaremos construir pozos de agua limpia? No, no intentaremos. Lo vamos a hacer. Vamos a construir pozos de agua limpia para la población de Otfal. Necesitamos dos mil euros para construir estos pozos y para que estos niños puedan beber. Él no te va a dar dinero aquí. Tu propósito es lograr verle de nuevo. Si quieres, te doy mi teléfono y... No, no, no. Pídele su tarjeta. ¿Me podrías dar tu tarjeta y te llamo algún día de estos? No, algún día de estos no. Mañana. Le llamaré esta tarde si usted me puede dar su tarjeta y así podemos concretarlo todo. Muchas gracias. No se va a arrepentir. ¿Ves? Una conversación de ascensor es una fantástica oportunidad para vender tu proyecto. Si te encuentras en una situación así, aprovechala. Ah, o sea, vas a experimentar con mi plata. Es complicado, ¿no? Acá el tema es velocidad, señores. La velocidad lo es todo. Vamos a ver un poquito de National Geographic. El choro peruano, pues si entrenan, si entrenan. Hay que convertirnos en un storyteller, en un cuentacuentos, ¿no? No vender humo, ojo, sino hay que aprender a vender nuestros proyectos con una historia detrás porque las buenas historias se enamoran. ¿Se acuerdan? Si yo les digo cuéntenme la historia de Caperucita y el Lodo Feroz y toda la cosa, se la acuerdan porque las historias, los cuentos, nunca nos las olvidamos. ¿Ok? Aprendamos a contar. Los inversionistas no invierten en ideas. Los inversionistas invierten en personas, sobre todo si hay una buena historia detrás. Es súper potente de entender. ¿Sí? Y por ejemplo, cuando van, y esto es real, cuando van a buscar fondos de inversión, te dan cinco minutos para hablar de tu idea, en promedio. En esos cinco minutos no te van a dar la plata, te van a dar la cita, oye, qué buena tu idea, toma mi tarjeta, búscame, y te doy ahora sí una hora porque te lo ganaste. ¿Y qué puedo hablar en esos cinco minutos? ¿30 segundos para narrar el problema central como una historia? ¿Un minuto para explicar tu solución? ¿Un minuto para demostrar tu solución y qué es lo que has creado? MVP es Producto Minimo Viable en inglés, ¿no? Minimo Viable Product. Explica cómo has validado tu modelo de negocio. 30 segundos para logros obtenidos a la fecha, métricas, o sea, me interesa ver lo que has avanzado para saber si tu proyecto sirve, ¿no? 30 segundos para explicar cuánto es lo que necesitas financiar y cómo lo vas a invertir. No es que, oye, necesito 50 mil dólares, ya, pero ¿y para qué? ¿no? Ah, y 30 segundos para hablar de tu equipo y los mentores que te respaldan. Porque esto es como cuando, no sé si alguno de ustedes tiene tarjeta de crédito oro o tarjeta de crédito en general y te dicen, señor, ¿tiene usted tarjeta de crédito? Sí. Ah, ya, entonces alguien ya lo evaluó. Y es tarjeta contra tarjeta, ¿no? Y este es más o menos igual. Si hay un mentor importante, una persona de peso que esté ya acompañándolos, ah, mira, él debe haber visto algo en ti y te pierdes interés, ¿no? Entonces, punto uno, lo más importante, identificar el dolor. ¿Qué le duele a la gente? ¿Qué le duele al mercado? ¿Qué podamos satisfacer? ¿No? Esto es como contar una historia, como contar un problema, ¿no? Por ejemplo, Batman, ¿se acuerdan? ¿No? Del dolor que sintió Bruce Wayne, creo que se llamaba, ¿no? Nace todo este personaje que fue la solución que Ciudad Gótica necesitaba, ¿no? Puede ser una historia conocida o puede ser una historia conocida pero reenfocada. Depende cómo ustedes maquillen su tema. O puede ser una historia totalmente nueva. Decían ustedes qué es lo que desean vender. O puede ser una historia loca y es súper importante el ingrediente secreto. Enriquezcan lo que ustedes van a vender. Por ejemplo, ese ingrediente secreto es como que lanzar un ancla para capturar el interés, ¿no? Por ejemplo, cuando vendieron Alien a los estudios, a los estudios Paramount, creo que fue, Alien, pues, ya todo el mundo sabe lo que es Alien, pero para el que no lo ha visto, oye, convénceme que el estudio tiene que invertir en ti 150 millones para producir una película que no sé si será taquilla. Oye, pero si va a ser taquillera, Alien es como tiburón pero en el espacio. Entonces, asocio el proyecto a algo que ya conozco y que ha tenido éxito. Ah, mira, qué interesante. Y como esa, vas enganchando, ¿no? Por eso se llama lanzar un ancla. Voy a crear el iPod, que es como un Walkman pero con miles de canciones. Ah, mira, qué paja. Y explícame más, ¿me entienden? Porque voy asociando éxito hacia algo que podría tenerlo o no. Y luego la solución, que es, ahora siguiente, explicar dónde está el dinero. Ya, tu idea está muy bonita, quieres salvar a los delfines y todo lo que tú quieras, pero ¿cómo hago la plata? ¿Cómo hago el dinero? ¿Ok? Un producto o servicio por sí solo no es la solución en realidad, ¿no? Todo el modelo de negocio es la solución. Y para hallar, pues, ideas creativas, pues hay que ser creativo, hay que ser un medio loco, ¿no? Un poco atrevernos a innovar. Y ojo que los innovadores se equivocan todo el tiempo, todo el tiempo meten la pata. Innovar es asumir el riesgo de fracasar, que tienen que perder el miedo al fracaso. Por ejemplo, para el que pensaba que no existían las sandías cuadradas, existen, porque alguien se dio cuenta que las sandías redondas eran muy difíciles de meter en el refrigerador y peor, meterlas en un container. Así que este señor creó sandías cuadradas para que vayan a piñaditas, ¿no? ¿Y cómo se les ocurre que se pueda hacer una sandía cuadrada? Fácil. Bueno, ahora, bueno, porque alguien ya lo hizo. Tipo como cuando en África esas tribus que deforman el cuello porque desde chiquita les ponen unos soportes y el cuello va creciendo, ¿han visto? Este es igual, ¿no? Desde chiquita la sandía le pongo un envase cuadrado y poco a poco la voy deformando en el proceso. No es todo un proceso, pero comercialmente, pues, interesante, ¿no? Así que, por acá un poco el tema, ¿no? Si logro ese brillo en los ojos del inversionista, del cliente, etcétera, ya lo hicimos, ¿no? Ya el proceso de inversión se da por sí solo. Uno no se hace millonario con una gran idea, uno no se hace millonario con un gran negocio. Por eso les digo, siempre inviertan en sus ideas. Y acá viene un tema muy importante. Las pymes generalmente somos muy tacaños, pues, no queremos invertir mucho. Esto es complicado porque, miren esa combinación, rápido y gratis, basura. O sea, no hay otra palabra para eso. Gratis y excelente, mejor hazlo tú. Rápido y barato, escucha, esto es, no, las cosas de favor nunca funcionan. Si queremos algo bueno, o sea, ¿sus sueños tienen precio o no tienen precio sus sueños? ¿Por qué si tengo que ser un poco agarrado cuando tengo que invertir en ellos? Alguien me dijo alguna vez, Helmut, si quieres ser millonario, no puedes tener miedo por perder unos cuantos miles. No hay lógica en eso, ¿no? Lo otro importante es identificar el hecho de mercado correcto. Es diferente decir, voy a ir a todos los consumidores mujeres a decir, voy a nuevos padres que también son mujeres. ¿Ok? Estar seguro, salud, que existe una demanda y sobre todo una urgencia en ese nicho, ¿no? Por ejemplo, había un anuncio, y eso es real, que decía, se necesita socio capitalista para abrir iglesia de oración, negocio rentable. Es un nicho, es un negocio también, en el caso de algunas, ¿no? y el modelo de negocio, súper potente. No tanto hacer planes de negocio, sino modelos de negocio. Esa es la metodología Canvas Business Model, no sé si han escuchado, Canvas, se escribió con B chica, Canvas, googleenlo, y si no, métanse a KPS y ahí les enseñamos. Y es diferente crear un modelo de negocio con un plan de negocio, ¿por qué? Porque los planes de negocio sirven para las empresas grandes, no para las pequeñas. Porque tú planificas en base a históricos, porque en base a los históricos haces proyecciones, pero cuando la empresa es nueva, no hay data. Entonces, ¿qué hago? Me invento todo. Misión, visión, políticas, todo el rollo que nos enseñan en la universidad, ¿no? Al final agarro mi Excel y yo me fumé la mala y digo, ¿no? Crecimiento mensual, 10% y mi curva va así, bien bonito, ¿no? Entonces, estudio el mercado, hago mi plan de negocios, mis números fantásticos, porque obvio, pues, por la progresión de 20% al Excel y los números se van para arriba, ¿no? Te animas a invertir, gastas dinero, pero cuando sales al mercado, fracasas, porque todo lo hiciste desde cuatro paredes y porque no había data histórica y por lo tanto tus proyecciones fueron inventadas. Una startup, un emprendimiento, ¿qué necesita? No un plan de negocio, necesita un modelo de negocio, que es muy diferente. Pedro Suárez en una entrevista decía, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, porque al final nada te sale como tú y lo habías planeado generalmente y eso tenemos que entender los emprendedores, porque el mercado siempre cambia y cambia muy rápido, entonces tenemos que adaptarnos a ello. Lo otro es plan de batalla, porque marketing es guerra, métanse eso en la cabeza. Si yo creo que voy a salir suavecito al mercado, olvídate, el mercado no necesita otro competidor y te van a matar lo más rápido posible. O matas o te matan. por lo tanto tenemos que planificar muy bien nuestra estrategia. ¿Ok? Y para eso está el internet, ¿no? Te permite con poco capital tener decisiones más inteligentes y medidas. Había las 4 P's que todavía nos las siguen enseñando, producto, precio, plaza, promoción, que fue en realidad, esto fue creado en 1950, señores, ¿se imaginan eso? Nos siguen enseñando un marketing de hace más de 60 años, 65 años. En 1990, alguien dijo, oye, el mercado ha cambiado, ¿no? Ya como que las 4 P's han pasado de moda. El producto dejó de ser importante y ahora es más importante el consumidor, la necesidad del consumidor. El precio deja de ser importante cuando el costo de satisfacción es mayor. Yo pago no por el producto, sino por la experiencia en sí. Por ejemplo, Bembo's, ¿no? O sea, yo puedo tranquilamente en la marina ir al frente, el sanguichón Miguelón, que cuesta 6 soles, creo, y grandazo, ni siquiera cierra el pante, ¿para qué cierre? O ir a Bembo's, que el combo pues me sale 25 soles, qué sé yo, pero es la hamburguesa, el ambiente, la seguridad, el Wi-Fi, todo, el ambiente, ¿no? La plaza deja de ser importante, la conveniencia de comprar es mejor y más hay internet, el mercado es el mundo y la promoción, que es de una sola vía, entregar un volante, pasa a comunicación, un chat de ventas, por ejemplo, ¿no? Preguntas, respuestas. Pero, en el año 2000 las cosas se ponen más complicadas aún porque el consumidor se hace multicanal y las 4 C's dejan de tener vigencia para dar pie a las 4 A's, ¿no? Esto ya es marketing digital puro. Y cuando hay charla y compro ese electrónico, no sé si la hay, vengo y les cuento. Cada cosa que uno pone en internet en los buscadores son necesidades, taxi, zapatillas, óptica, destinos, guitarras, cevicherías, etcétera, son necesidades. Y esos resultados de búsqueda tienen que llevarlos hacia su empresa. Pero la única forma de que esas necesidades las lleve a ustedes es tener página web. Si no tienes página web, no existes. A estas alturas, lamentablemente, es así. ¿Algún rockero presente? ¿Conocen ese grupo? ¿Por qué ahora toca hacer...? No, mentira. Por ejemplo, Iron Maiden. Los chicos de Iron Maiden, señores de Iron Maiden, tienen ya, ¿cuántos? 60, 70 años. Súper mayores. Pero, ¿cómo se mantienen vigentes? Porque esos señores tienen un departamento de marketing digital súper potente. El cual, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos tienen, utilizan una red social que se llama Music Metric y otras muchas herramientas en las cuales se identifican las descargas que tiene su música por ciudades. Entonces, lo que ellos hacen es, mientras otros están peleando porque se descargan la música gratis, porque su negocio gira en torno a las disqueras, ¿alguien ha comprado un CD últimamente? Casi nadie lo hace. Entonces, esa gente todavía está enfocada en un negocio que ya no existe. Estos de acá más inteligentes dicen, te regalo mi música, descárgatela gratis. ¿Dónde es el negocio? Ellos utilizan las métricas y empiezan a buscar productoras en cada ciudad. Oye, Lima, mira, mi música es descargada cientos de miles de veces. ¿Te interesaría hacer un concierto conmigo? Oye, ¿verdad? Ya, bacán. Y su negocio es hacer conciertos, no vender la música. Y llenan estadios completos. Tienes 70 años por ahí con las justas cantan y... No, mentira, que andan súper bien. Pero llenan estadios porque tienen métricas, tienen marketing digital de la mano como aliado. El otro punto es la posición actual de tu proyecto. Como les vuelvo a decir, un proyecto es convincente cuando tiene trayectoria. No importa que se hayan equivocado, pero el hecho de equivocarse significa incluso que están midiendo el mercado. Y eso es potente, porque así no más nadie se atreve. Tengo que ver exactamente en qué punto desarrollas a tu proyecto. Ah, y esto es importante, ¿no? No sé si lo tengo acá, pero bueno, por si acaso es. Este es el embudo de conversión de un canal web. No sé si han escuchado ese término, embudo de conversión. Es cuánta gente logramos atraer a nuestra web. Y, por ejemplo, de mil visitas no significa que las mil personas nos van a comprar. Es una métrica que se llama tasa de conversión. Y la tasa de conversión oficial, en promedio, es de 1%. 1 o 1.2%. Es chiquitito. ¿Eso qué significa? Que si vienen a visitarme mil personas, posiblemente me compren 10. Posiblemente. Entonces, ¿cuál es el truco? Abrir mi canal. Mientras más gente me visite, más posibilidades hay que me vendan. Que me compren, perdón. Y esto pasa en internet y pasa en la vía real. De mil volantes que reparto, ¿cuántos me llaman? ¿De repente 10? No lo sé. Y de esos 10, ¿perdón? No, no creo. Porque si reparto mil y me llaman 10 y de esos 10 me compran 2, mi tasa de conversión ¿cuánto sería? 0.002. ¿Es cierto? Que es 2 a la milésima. Entonces, si comparamos el 0.002% de la tasa de conversión de unos volantes contra el 1.2 a 2% de Google, pues es gigante la diferencia. Es como haber repartido 20 mil volantes. Básicamente, pero me cuesta igual. ¿No? Ojo con eso. Y acá es pues atraer, ya sea con acciones de blog, de marketing, digital, estar en social media, estar en Facebook. Ojo, estar en Facebook no significa decirle a mi hermanita de 5 años o de 8 años que poste la foto cada cierto tiempo. Hay todo un tema detrás del tema de community managers. Hay que contratar gente. El tema de community manager va relacionado a lo que es prensa. Pues sí, ¿por qué? En vez de, para los que tienen empresa, ¿no? En vez de darle una función más a la secretaria que no tiene ni idea que es community manager, ¿por qué no contratar de repente, no sé, una practicante de prensa de una universidad que estudie periodismo, por ejemplo. Ya el tema de investigación, el tema de escribir, ya lo tiene. Le empujamos un poquito a internet y tenemos una buena comunicadora de nuestra empresa en internet. Y no les cuesta tanto. Una practicante, ¿cuánto puede ganar? ¿800 soles? ¿1000 soles? No lo sé. Es tu empresa, ¿no? Hay que medir acciones, el retorno de inversión, eso es lo que les contaba, ¿no? Es diferente viralizar a atraer, ¿no? En el embujo de conversiones mientras más gente atraigo, tengo esta tasa de conversión de gente que me convierte. Y en Facebook, por ejemplo, no significa que si yo tengo mil fans y yo posteo algo, las mil personas me van a ver. Tampoco. En Facebook hay un concepto que se llama Edge Rank que es el 2%. Significa que solo el 2% de la cantidad de gente que yo tengo en mi red social me van a ver. Esa gente que tiene 100 mil fans, un millón de fans, pues no es que llegue al millón, ¿no? Tienes que pagar, hay un negocio ahí. Y bueno, esto ya se los expliqué. Y lo otro es ser sincero con nuestros números, ¿no? Es como las chicas que ya empiezan a subir de peso y no se suben a la balanza, ¿no? O suben a la balanza y no ven los números, ¿no? ¿Peso 60? No, 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 yo soy talla, talla, no sé, no sé cuáles son las tallas, talla X, no sé, ya ni le cierra el gym pero ya están ahí, lo disimulan con la correguita ancha ahí para que no vean que el botón está... Entonces, hay que ser sinceros con los números, ¿por qué? Porque si no, no tomo conciencia del problema que tengo y sigo engordando, ¿no? Entonces, eso es igual, hay que tener conciencia de los números y si no estoy consciente de lo que yo gasto en mi empresa o si mi empresa necesita invertir, pues no me preocupo y no le meto puncha a la parte comercial, a la parte de ventas. Y el equipo, señores, el equipo es súper, súper importante. ¿No? El objetivo es contratar gente que... El objetivo no es gente... Contratar gente que necesita un trabajo. El objetivo es contratar gente que está contagiada por la visión que tú tienes porque así sabes que se va a quedar contigo, ¿no? No va a ver el reloj a las seis de la tarde, pues complicado, ¿no? Miren esa foto. A la izquierda está Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook y la gente que lo rodea son emprendedores pelados. Miren qué interesante, ¿no? Ellos les vendieron Friend Finder por 15 millones de dólares con solo seis meses de antigüedad. Y eso es interesante porque la mayoría de emprendedores acá se emocionan. Ah, qué bacán, en Silicon Valley los emprendedores en seis meses la hacen y reciben millones. A nosotros nos falta un salto cuántico para hacer Silicon Valley, nos falta mucha información. Esos señores tienen en promedio, de hecho, la edad promedio al emprendedor en Silicon Valley es 38 años. Imagínense, ¿no? Y hay gente que no tiene los skills suficientes y ya quieren emprender, ¿no? Y no quieren equivocarse encima. Pero, esta gente son 38 años y vienen de IBM, vienen de Google, vienen de Facebook, gente potente, gente con los conocimientos y aún así tienen el riesgo de equivocarse. Ojo con eso. Entonces, hay que ponerse las pilas. Esta es una presentación real de un señor que levantó 5 millones de dólares sin tener ni siquiera el producto, pero esto fue lo que presentó. Voy a hablarles de algo que en realidad no existe, pero va a ser la cosa que va a cambiar el mundo dentro de poco, ¿no? No tengo ni idea qué voy a hacer, no tengo un producto, ni siquiera tengo el concepto, pero tengo el equipo correcto. ¿Y quiénes son mi equipo? Mi equipo de ensueño y los empieza a mencionar, ¿no? Todos son veteranos, todos son expertos, todos son mayores de 35 años y saben lo que hacen. Si ustedes me dan 5 millones de dólares con este equipo, en menos de un año vamos a hacer cosas potentes y les vamos a hacer ganar dinero. Y bueno, tome una presentación que duró 20 minutos y finalmente hubo uno que se paró y dijo, ¿saben qué? Me convenciste. Toma 5 millones. Pum. Y ahí están, no sé qué van a hacer, pero ahí están, ¿no? Pero eso lo lograron, miren, ni siquiera tenían el producto, pero tenían el equipo indicado y es súper potente. No se hacen las cosas solos, ¿no? Por ejemplo, él es Brian Tippens, el director mundial de innovación de HP, maneja como 20 mil millones de dólares, lo ven en la web, también, BrianTippens.com. Alguna vez lo invitamos al país, ahí está junto a Arnold Schwarzenegger, ¿no? Son parte de ese grupo que se maneja allá. Pero sin embargo, le hemos invitado al país, estuvo en San Marcos en la universidad, nos fuimos a Guaraz, le hice comer cuy, hicimos bicicleta juntos, nos hicimos patas. Y eso es muy importante para los mentores, no son contactos, son amigos, gente que te conoce, gente que sabe tus pasiones, tus sueños. Entonces, no se trata de hacer contactos sin poner tus ideas, se trata de hacer amigos y que se enamoren de tus sueños, ¿no? Decía Sirixack Newton, si lo he visto más allá, es porque logré pararme sobre los hombros de gigantes. Tener a alguien con trayectoria, tener a alguien con experiencia, es súper potente para quienes no la tenemos todavía. ojo con eso. ¿Perdón? Ah, googleen, no me pregunten, googleen. Hay que acostumbrarse a, ¿cuántos tienen smartphone? Curiosidad, levanten la mano. ¿Cuántos tienen smartphone? Yo les voy a contar una experiencia personal. Por años, no sé, creo que era también mi lado geek, mi lado loco. Estoy metido en el tema de la cámara, pero no de comercio electrónico, veo tecnología y me resistía a tener smartphone porque me gustaba la actitud de, oye, tú todavía con un celular que no es smartphone, me gustaba el tema, ¿no? Pero pasó un problema que yo no me estaba dando cuenta. Cuando yo mandaba mis correos, así como hablo rápido, escribo rápido y mandaba tremendos choclones, y no me daba cuenta que la gente cuando leen en smartphone, leen líneas, ¿no? Cinco, seis, siete líneas, listo, acá, chao, pum, se acabó. Cuando ven un textazo, una biblia, no te lo leen. Y eso no me di cuenta hasta que tuve smartphone. Así que, y hay un montón de cosas que, o sea, sales a la calle y estás conectado. O sea, no tienes que esperar a buscar un Starbucks o tienes que buscar algún sitio para robar internet o Wi-Fi para conectarte. Oye, pero si te estoy mandando la información hace tres horas. Y qué roche, pues porque en tres horas estaba en la calle y no tenía Wi-Fi. Pero si tienes un smartphone, estás conectado en todo momento. Olvídense del gerente de escritorio, eso ya no existe. El gerente está en la calle o estando conferencias o está generando oportunidades y etcétera. Está levantando datos. Estamos ahí. Tienen que estar en la calle y tienen que estar con smartphone conectados cien por ciento. Ojo con eso. Caminar, hacer una empresa es como esto, van a hacer equilibrio. O quiebran o se van con la Sunat. Una de dos. Pero hay un tema más potente que se llama obsolescencia, que es un perro rabioso porque la tecnología avanza tan rápido que si en seis meses nos lanzó tu idea te aseguro que alguien lo ha hecho mejor. Es más, Google tiene una frase que es cualquier cosa que se te ocurra Google lo va a hacer mejor y gratis. Así que hay que hacer las cosas rápido. Así que a cocinar el negocio, señores. ¿Cuánto nos queda? Diez minutos. ¿Preguntas? 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 Nos queda diez minutos juntos. ¿Cualquier pregunta? Sí. Sí. La parte tributaria en que vender por internet te refieres? Sí. Sí. Mira, te soy sincero, te soy sincero, justo ayer estábamos hablando de eso. Ahorita lo que pasa es que acá hay un tema, hay una ignorancia digital generalizada. Eso es un problema y es una oportunidad. ¿No? ¿En qué sentido? Justo ayer estábamos hablando con unos amigos de que en realidad Perú todavía es como un pequeño paraíso fiscal porque realmente Sunat no se da cuenta del tema de la importancia de internet para venderlo. Ahora, hay un tema importante. O sea, si tú haces un negocio en Perú, así no esté regulado, así haya la forma de saltearse el tema, tienes que declarar. O sea, si Sunat no tenga algo para enchufar a tu web, no sé, y darse cuenta de lo que estás pidiendo, ¿por qué? Y es otra cosa también que aprendí. O sea, tranquilamente uno podría evadir impuestos, tranquilamente, cosa que está mal. ¿Pero por qué está mal? Porque si yo no declaro, si yo no bancarizo, yo no existo para la banca. Y eso es algo que también, como emprendedor que soy y que he cometido errores, se los confieso. Yo me di cuenta que ya habían pasado los años y estábamos grandes, pero sin embargo no estábamos bancarizados y por lo tanto no podía acceder a créditos porque no había ese movimiento a través del banco. No, pero no es un doble impuesto. Lo que pasa es que en Estados Unidos tienen la costumbre que así compras un chicle es, no sé, 50 centavos más tax, más impuesto. Acá nuestra costumbre es venderlo junto. Y eso está mal. Miren qué interesante. Porque cuando tú desgregas el precio ya tú sabes que lo que yo vendo son 5 soles más tax, más impuestos y ese impuesto no me pertenece. El problema con nuestra forma de vender es que todo está agrupado y sentimos que todo es nuestro. Pero no, ese 18% es del Estado, solo que no nos estamos dando cuenta. Ahí hay un tema. Y el tema de educación infantil vía productos digitales no es algo en lo cual se encuentra mucha información en el Perú. Aunque hay una gran ventaja, los productos digitales son mucho más económicos que un libro. A la hora de publicar más del 50% se va en papel. Pero, ¿qué tipo de productos digitales vendes? ¿Qué tipo de libros? Bueno, yo soy diseñador hace muchos años, trabajo para editoriales, pero el impedimento siempre ha sido de publicar en papel el gran capital que se necesita. O sea, de 40.000 para arriba. Entonces, los productos que yo estoy desarrollando todos los estoy haciendo en formato digital y tengo un nicho digamos muy interesante en niños con habilidades digamos diferentes por decirlo así, con dificultades de aprendizaje. Pero, permíteme interrumpirte. si tú ya has identificado un problema se te ha ocurrido que de repente hay muchas personas como tú que tienen el mismo problema ¿por qué no creas un portal que ayude a personas como tú a poder publicar sin necesidad de pasar por imprenta? Y en vez de vender libros digitales te conviertes en una editorial digital y das el servicio. Te publicas tú mismo y ayudas a publicar a otros y les cobras por eso. Ahora es el mercado. Claro, el tema es un tanto el idioma también. El gran mercado no es en español. El gran mercado está en inglés. Entonces, la transformación del producto es digamos el proceso en el cual estoy en la traducción del producto. Ok. ¿Alguna otra pregunta para ser democrático con todos? Al final voy a dejar mis datos y mándenme los correos. No sean tímidos, señores. Pregunten. Si no, ¿cómo van a ir a vender si no pueden vender ahorita su historia? Cuéntame. ¿Tú ya tienes tu tienda virtual o es un caso hipotético? Lo que pasa es que, bueno, hay el tema también del drawback porque al final el comercio electrónico es exportación, incluso el turismo es exportación de servicios. El que paga impuestos eres tú, de alguna manera. El que paga impuestos eres tú sí o sí por la plata que entra pero tiene que estar incluido dentro de él. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Yo he hablado con tanto de contratos y también de productos que se puedan como que se puedan aplicar en la parte o no conmigo. Por ejemplo, yo voy a decir que el hermano es que es un identitario y el otro es un que se pueda aportar en el estado. Por supuesto, al contrario, muchísimo más factible porque no sé si leyeron al principio lo que les mencioné de Karma 2.0 no sé si lo pasé muy rápido o no les quedó el concepto hablé de Karma 2.0 ¿ahí se escucha? Hola, hola. ¿ahí? Ya. Les había hablado de Karma 2.0 al inicio. ¿No? ¿Se acuerdan de eso? ¿No? Es todo lo que tú des para luego recibir. Por ejemplo, si yo fuera a un estudio contable en redes sociales lo que uno tiene que hacer es no vender porque o sea, ustedes mismos llegan a la casa cansados y abren su Facebook y ¿cómo les gustaría que alguien les venda? Es como que yo te invito a mi fiesta donde quiero socializar quiero tomarme unos tragos quiero que me traigas amigas no sé y vengas a venderme tus productos o sea, acá es pesada pues te das cuenta entonces cuando uno entra a internet a vender a redes sociales me refiero es la misma actitud y te bloquean ¿qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que haría yo? Por ejemplo, uno ¿usas Twitter? ¿sí? Ya, perfecto esa es una gran ventaja porque en Twitter yo podría lanzar en 140 caracteres tips contables ¿no? Y de repente veo empresas y no sé si saben cómo funciona Twitter pongo el hashtag ¿no? y empiezo a amarrar este empresas ¿no? y por ejemplo un ejemplo ¿alguien que tenga una empresa aquí? ¿alguna empresa? levante la mano ¿no hay ninguna empresa acá? ¿real? ¿cómo se llama tu empresa? ¿cómo? ¿gonguana? ¿gonguana? ¿un grupo? no bueno, digamos ABC Consulting ¿ve? entonces le pongo hashtag ABC Consulting desde tu Twitter ¿sabías tú que podrías reducir impuestos de tal manera? pregúntame ¿no? pregúntame más o no lo sé entonces empiezas a enlazarte con gente y empezar a hacer a hacerte conocida como a posicionarte como experta en el tema sin vender dando consejos claro ustedes deben saber hasta qué punto puedes dar consejos gratis ¿y cuándo es el momento de empezar a cobrar? pero lo primero es empezar a crear masa el mismo ejemplo en la florería primero hay que crear la masita y una vez que venga la masita embudo conversión de 100 clientes que tengo de repente dos por ahí me empiezan a comprar ya y se vuelven clientes míos va un poco por ahí pero sí o sí tienes que usar internet ¿sí? para terminar señores uy, hablando de la sunada hablando de la sunada ¿quién no ha pagado? ¿qué pasa? ok señores consejos finales no puedes conectar los puntos hacia adelante eso es imposible dejen de perder el tiempo pensando en que no van a fracasar porque va a ser es más el fracaso es bueno porque los hace más fuertes vas a medio lleno vas a medio vacío ¿no? algunas veces van a ganar plata otras veces van a ganar experiencia pero siempre van a ganar ¿se sentarían ahí o no? qué miedo ¿no? pero va más o menos con el tema análisis es igual a parálisis si la piensas mucho surgen las dudas y una cabeza llena de miedos no deja espacio para los sueños importante entender no digas no puedo ni en broma porque el inconsciente no tiene sentido el humor lo tomará en serio y te lo recordará cada vez que lo intentes no vale el miedo hay que ser más agresivo así que vuelvo a insistir no trates de predecir el futuro diseñalo tú mismo ¿no? la diferencia entre dónde estuviste ayer y dónde vas a estar mañana es lo que pienses digas y decidas hacer hoy ese es mi consejo final señores ahí están mis datos recuerden innovar es asumir el riesgo de fracasar mi nombre es Helmut Cácea si tienen empresa afilíense a la Cámara Perú de Comercio Electrónico y si necesitan profundizar en cómo vender por internet entren a universidaddelinternet.com y tenemos unos cursos increíbles con profesores increíbles que están dispuestos a compartir su conocimiento con ustedes muchas gracias 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 Gracias